bueno gente y bienvenido a otro vídeo pues te va a ser un poco más rápido de minion off road y hoy tengo un vehículo muy especial que sé que están locos porque yo lo grabara pero hoy como está limpio y mañana se corre mañana hay paseo mañana y barro con unos buenos amigos míos estoy en el taller de momo tensión gente y mira quién tengo aquí atrás el barracuda 6x6 un proyecto que estoy loco por grabarlo en el barro porque nunca lo he visto en el barro en acción así que quiero que lo aprecien limpio y momo se tuvo que ir a bañar porque estaba trabajando en el taller no quiere salir engrasado gente así de hecho tiempo porque es que me tienes esperando aquí voy a trabajar el barracuda está cayendo la noche y vamos a grabar el barracuda aquí tienen el barracuda mi gente samurai suzuki samurai 6x6 único en costa rica y yo creo que es un único en muchas partes aquí cercanas a costa rica diría yo ay 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 miren esto gente y miren daniel la mano derecha e izquierda de momo aquí en el taller de dos manos gente y esa su cheroqui que también la vamos a grabar ya mismo están haciendo la longarm y espirales atrás primero atrás pero eso todavía mira vamos a aguantar lo que está en construcción pero si vamos a ver de lejito porque no quiero chotear mucho aquí proyectos que está haciendo como aquí samurai 5vz toyota con king shocks for link no mentira tijereta tijereta como dicen aquí y for link atrás un saiki convirtiéndolo en el rígido y acá un vehículo del trabajo normal que se le está haciendo una reparación del motor porque también aquí en este taller hacen todo tipo mecánica frenos motores transmisiones usted diga pero la cheroca aquí de dani ay 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 viene con llantas más grandes va a ser low gravity y todo es customizado al pie de la letra y entonces lo que llegamos que todavía se está bañando poniéndose chaneándose lindo vamos a hablar un poco más de lo que yo por lo menos me acuerdo que tiene esta máquina de guerra motor 2.4 mizubishi gente la transmisión no sé de qué carro esto te acuerdas de que carro es es una transmisión gente no nos acordamos gente porque el dueño no está aquí el dueño está y que chaneando seguía cayó la noche y te echaba este modo mira la luz del celular como ya estoy grabando con luz de celular gente for link delantero culo diferencial de samurai y dos culos más de samurái atrás también con espirales hechos primer gente no sopan la forlín atrás pero el sistema de brazos está bien peculiar y la transmisión es de doble y yo vamos a ver la hora gente y para lo que le interesa que aquí está el número de momos para que vean y gente cuando le digo de la transmisión miren miren lo que le digo la transmisión gente un joke aquí para una barra cardan como conocimos nosotros barra para ellos acá en costa rica y otro cardan más arriba uno independiente para cada diferencial miren la caja miren la transmisión como es que peculiar nunca yo había visto una transmisión así cuando llegamos le vamos a preguntarle qué carro con el diferencial de samurái el otro que va más atrás y miren los brazos forlín todo fabricado customizado por completo gente esto un proyecto que yo respeto mucho es un poco un proyecto que que trae mucha de ramas hay mucho drama aquí para muchas personas en costa rica sí porque nunca han visto esto la un 6 x 6 pero mañana por eso que yo quiero grabar los hoy para mañana mañana enseñarles la acción que esto va a hacer porque de verdad que me dicen que articula genial y trabaja perfecto imagínese usted todo este espacio de tracción que tiene como aquí en el monte es increíble porque hay más wheelbase por decirle nosotros como nosotros un diferencial nada más sencillo y estirarlo para atrás pero el doble porque tiene este y tiene este llantas 35 estas son cst la famosa cst acá en costa rica winch trasero para la guerra y winch delantero que ya lo vieron pero miren hasta el radiador está en la parte de adentro del vehículo y déjeme decirle que no sé cómo lo hizo pero estiró la caja completamente hasta atrás me imagino que tuvo que empatar un canto de chasis completo para estirarlo y a frente está bien estirado gente tan estirado que casi al filo con el bomper el bomper también está más estirado verdad pero imagínate esto con una llanta 38 yo creo que ya con una 38 ya se tuviese hasta más estiradito que el mismo bomper así que su carpa para cubrirse de agua de sol allá cuando estamos cocinando en el monte su tanque de reserva de agua su taller car y el gente todo customizado sus lucecitas todo el trabajo en metal que tiene miren los fender flares que era algo son todo esto defender frente que ustedes creen de esta máquina también me gusta algo original siempre me gustan los proyectos original aunque se han criticado lo que sea aunque no le gusta a muchas personas pero esto lo que yo respeto aquí en costa rica es un proyecto que tú te levantas un día y tú dices así yo voy a ser un samurai pero seis por seis hay que tener una mentalidad y paciencia para fabricar todo ya que esto es algo que nunca se ha hecho fíjense que tiene acá es lo que decimos el drag link nosotros el tubo de lado a lado lo tiene en la parte de la frente pero el del pisman que es el de la caja de guía o la caja de dirección como dicen acá por la parte de atrás para que miren las llantas vienen bien interesante de verdad y espero que les guste mañana y vean el proyecto así que ahora sí yo voy a esperar que momo llegue ya que les grabé un poco de días y pudieron ver verdad aquí el barracuda el famoso barracuda que en costa rica 6 x 6 aquí en el canal de millón o rob únicamente gente y van a verlo en acción únicamente en este canal así que espero que lo disfruten y que vean a momo que llegue como llega mi hijo que te estamos esperando otra cosa quería mencionar miren esto customizado también gente o sea no es que usted va a interna y compra eso la lona que chévere se para cerrarlo si él quiere abrirlo y convertirlo en pico y hacer una carga y lo puede hacer también se tiene esa opción en el samurai gente que bien y una cosa que me va a traer mucha intriga en el día de mañana en el paseo en el día de monte que vamos a nosotros a correr barro mañana es cuando llegue a la articulación porque vamos para un monte o un paseo que es mucha articulación gente yo quisiera ver cuando esta llanta toca la parte que va a bajar o subir el diferencial o el culo como dicen aquí en costa rica y el otro bajando o sea acuérdense que es independiente una suspensión a la otra brazo independiente no hay con nada de compartido aquí entre estos dos ejes que bien se tendría que ver esta llanta abajo o está arriba y otro sistema que momo tiene es que aquí creo que tiene dos palancas de freno independiente gente para hacer los virajes mucho más fácil para momo ya que para estos vehículos bastante largo y va a haber unos obstáculos que tiene que tener que recibir algún tipo de ayuda para el viraje así que a mí me dicen que el ala puede trancar esta goma y la da ya no o trancar este dado viceversa eso lo vamos a dejar cuando él llegue que no nos explique porque es bien interesante y mañana lo vamos a ver en acción también gente y otro detallito que me gusta customizado gente el snorkel en metal y no solamente eso me encanta la curva que le hicieron aquí arriba y lo escondieron atrás de la barra led y eso cuando prigna o salpica como decimos nosotros los boricua el barro llega hasta aquí choca protege a que no chupe el fango y entre al motor gente a la admisión del motor que bien me gusta estos inventos así en el corte y todo y obviamente el material que está ready para coger batalla de guerra cantazo de todo lo que usted quiera nombrar aquí el barracuda está ready o no me ha dado cuenta miren el bonete en la tapa un diseñito ahí chévere el combo de lo que nos abandonan que momo pertenece a ese a ese corrido un saludo para ellos y me encanta ver la samurai fabricación customizada del bomper gente esto ya he visto este samurai por supuesto está prende una lucecita bella de noche bien 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 chiva y su winchecito no sé de cuántas libras pero me parece un 12 mil en soga que chévere gente se ve brutal y me encanta el corte también gente y miren esta carreta de overland este carretón gente momo le está montándole las luces oye esto es algo que quizás si sigo viviendo aquí en costa rica voy a contemplar tener ya que aquí hay tantos sitios bonitos para hacer camping que de verdad que como no uno tiene una carreta así la guarda en el garaje de uno y cuando uno quiere irse a acampar con la familia la saca y ahí se pone la caseta encima me imagino que va a ir eventualmente pero aquí está en proceso también en el taller de momo para lo que es la iluminación se ve muy brutal la carretita o carretón como lo decimos nosotros en puerto rico gente y llegó cinderella gente vamos a darle el taco de cristal gente el dueño del barracuda llegó y el dueño del taller el propietario vamos a hacer una mudanza pronto a una facilidad es más grande que no les mencioné pero pronto vamos a estar ahí vamos a estar grabando ya los proyectos de ella también y llamamos ya yo dije bastantes cosas porque nos cayó la noche pero quiero que me hable sobre tu sistema de freno de mano que me había contado hace un tiempito atrás que te gusta ayuda para mirar cómo trabaja eso bueno hola gente bueno esto es el proyecto barracuda 6x6 tenemos como el carro más largo y en costa rica la mayoría de rutas son angostas o las curvas son muy cerradas y lo que hay en costa rica más es samuráis entonces tuve que crear un sistema para poder hacer los virajes tuviste que crear un sistema para poder hacer los virajes ok entonces funciona así tengo un cáliper adicional al del freno de pie en cada llanta de las traseras entonces si necesito virar a la derecha jalo el freno mano derecho y se me traban las dos llantas de atrás de este lado el sistema hidráulico con cáliper compartido en ese sistema hidráulico con dos frenos de mano uno para cada lado uno para la derecha no para la izquierda de la derecha me freno a los dos cálipers de la derecha traseros y el de la izquierda los dos del otro lado los puedo mirar en un espacio mucho más reducido inclusive que un carro de cuatro ya vaya 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 si eso hace sentido eso lo hemos visto con el tipo de vehículos híbridos que flotan en el agua y toda esa cosa o un estilo parecido a un carepiller de cadena que eso tranca para poder virar tranca la atracción a un lado y la máquina el de cuatro de cinco lo que sea del carepiller vira oye te felicito por eso bien incorporado de la que si yo le digo a la gente que un día de la nada más de pensar que tú te levantaste un día y decir voy a hacer un samurai seis por seis que nadie ha hecho sea proyectos originales que es lo que a mí me gusta grabar y enseñarles al mundo gente porque de verdad que es un proyecto bien bien original aunque cause mucho revuelo digamos aquí en costa rica así que de todo hay gente que que no le gusta gente que sí le gusta hay gente que critica sin sin saber y como todos proyectos tienen sus ventajas y sus desventajas verdad claro claro donde trabaja mucho mejor que otros y hay lugares donde evidentemente no trabaja mejor que los demás claro claro lo dicho dicho en resumen y era lo que yo quería no lo hice pues por que nadie me diera una aceptación ni una negativa sólo lo hice porque yo quería claro claro así que así es que es por eso que digo gente que me gusta y respeto eso de que haya decidido hacer un proyecto así ya yo lo grabado casi todo mencioné que es for link todo esto independiente está suspensión el for link delantero verdad otro link delantero dice que era 2.4 mizubishi 2.6 opérate si 2.6 bien gente por eso que necesitábamos el dueño para correccionar la cosa aquí 2.6 de eso como de montero esa cosa muy bien muy bien cuatro cilindros gente pronto le vamos a meter el 3000 turbodiesel 1 caseta 1 1 caseta turbado gente ustedes saben que aquí el diésel es la orden del día y en el monte más en el barro más gente que es único son esos proyectos ya no quiero imaginarme esta maquinota 6 por 6 con un 1 caseta y toyota por supuesto es bueno que decidas arreglar tu máquina con la plataforma necesaria una cosa más momo que caja que transmisión tú estás usando que tiene esos dos esos dos rabos independiente como tú diseñaste eso se puede decir o no se puede decir si no lo quieres decir no lo digas porque se copian es que se copian en realidad no 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 hay ningún secreto se puede hacer casi que con cualquier caja de cambios e inclusive en bolivia creo que fue me mandaron unos planos de otro carro con transfer de samurai y lo hice 6 por 6 ahí mandé todos los planos y toda la cuestión eso está en el facebook mío ahí pueden ver las fotos del carro ¿cuál es el facebook? momotencio ¿y qué tú te dedicas aquí en este taller? ¿qué tipo de mecánica tú vas a hacer? modificaciones es la mayoría pero se hace mecánica general general como mencioné mantenimientos normales cambios de roles cambios de motor overhaul lo que sea que bien y aquí les voy a enseñar el número un poquito oscuro aquí vamos a ver ahora siguiente el número aquí para mis amigos ticos y ticas que quieran venir aquí ya saben ya les ofreció sus servicios ahí no sé si ustedes quieran hacer un 6 por 6 pero aquí está el hombre que se los hace también el 6 por 6 en las modificaciones les enseñé ahí adentro un zamurro que están haciendo 5VZ con el lover toda esa vara eso está quedando también muy bien y lo vamos a estar grabando cuando esté terminado ese proyecto así que momo gracias por tenerme en tus facilidades y mañana se corre hay batida de barro así que este vídeo es corto pero quería presentarles a mi buen amigo momo que me apoya mucho aquí en costa rica mía ana y no nos sueltan ninguna esquina gente muchas colaboraciones también con la flor ayer estuvo cambiando el encendedor nos ayudó a cambiar el encendedor el starter que se nos dañó de la flor así que también la flor va a estar presente mañana en la corridita de nosotros que yo le voy a llamar la corridita del bullying gente porque tenemos unas apuestas ahí de quien sube de quien no sube la muchachita aquí apostando ahí que si la pizza quien se va a pagar la pizza así que correcto gente en la escuelita pero eso es uno de los montes que hago mañana no vamos a chotear el otro vamos a ver si a ver a quien le toca la pizza gente así que no le lleguen no están invitados porque no va a pagar la pizza aquí yo sé que hay mucha atracción y tengo mis dudas de lo que yo he roncado aquí como momo en cuestión de apuestas así que pero si me toca pagar la pago y si a la transmisión no dijiste la caja la caja se llama w vt 50 wl vt 50 ah tú te lo sabías entonces que bueno es andar con una chica que sale de carro wl vt 50 la caja la desarmamos y se sacó la atracción de la caja pero se puede hacer de cualquier caja de cambios cualquiera o sea eso no eso es un kit que viene para no no todo es fabricado y salió de aquí y fabricado de costa rica o sea que está patentizado por ti entonces si quieren un invento así tienen que morir aquí en momo tensión y bueno gente ya saben si usted un día es como momo y se levanta y dice yo quiero un samurai 6 por 6 aquí está el caballero que se vivió toda la batalla porque la gente no es montarle y ya hay que montar modificar queda bien no queda bien y entonces uno viene y hace la máquina hasta que quede bien muchas felicitaciones momo te deseo mucho éxito en tu taller y las próximas facilidades que ellos sé dónde son se la vamos a estar grabando y vamos a ver a comer pizza mañana la corrida del bull y mañana gente no se la pierda voy a tratar de subirle el vídeo mañana mismo pero vamos a comenzar a una hora que creo que vamos a salir hasta de noche así que si no mañana el domingo sube este vídeo de la corrida que estamos aquí nosotros planificando y reuniendo hoy y preparando las máquinas y también pronto esperen ver la cheroquita de daniel gente customizada completa aquí con un long arm esperen gente esta cheroca que para mí también algo nuevo porque porque no hay nada comprado aquí todo fabricado en este taller desde los brazos steering todos los trabajos en el unibody porque no es chasis unibody aquí hecho por momo y daniel gente así que a la orden acá así gente recuerda el meme que puse en facebook gente ya están los cortes hechos atrás y adelante con cuestión de que vamos a meter la llanta más grande posible pero a la menos altura posible lo que le llamamos nosotros los gravity el vehículo va a quedar más bajito para mejor estabilidad y es un lugar completo que después se lo puede enseñar bien ya lo cayó la noche pero si esperen este 4 litros hay output y ax 15 que de verdad que sé que son muy buenos en puerto rico como no acá en costa rica a otra cosa cheroquero está cheroqui vienen dan a 44 de fábrica aquí en costa rica para que le vuelva el cerebro ahí ustedes saben que hay que nosotros nada más dan a 35 dan a 30 aquí vienen dan a 44 y dan a 30 de fábrica en costa rica algo bien peculiar para mí y nuevo espero que le hayan gustado el vídeo corto de el barracuda que estaba loco por grabárselo y estoy loco por grabarlo mira pegado y huinchándose para que no tenga que pagar esa prisa gente creen que mañana voy a hacer lo posible para que el barracuda se huinche se tiene que huinchar el barracuda mañana vamos a ver cómo nos va con esa corrida del bullying gracias por ver los vídeos gente suscriban a la campanita todas esas cosas gente para apoyarme y seguir grabándole los vídeos seguir motivándome así que los quiero mucho y hasta la próxima y otra cosa mi gente un anuncio que quiero darle voy a estar el domingo en los rápidos de green river en sarapiquí gente voy a estar poniendo la información aquí en esta publicación vamos a estar viendo todos los que vieron que salieron este vídeo que vamos pero me gustaría a la gente que quieren conocerme y eso aprovechen y puedan cordialmente invitados a esa gira conmigo nos vamos a tirar en balsa por lo rápido por los ríos por y para abajo esto también es todo un ambiente sano gente con personas profesionales que nos van a estar guiando así que si quieren conocerme conversar conmigo con mucho gusto gente ahí voy a estar disponible para ustedes y espero que asistan así que aprovechen que es algo que no lo hacemos mucho pero voy a estar dejando la información aquí en esta publicación para que puedan ver y comunicarse con los dueños o con los representantes de allá de green river y se paren su fecha o se paren el hace día que va a ser domingo este domingo y nada los pero verlos allí si tienen restricciones ya que hay restricción ellos te hacen una carta para que puedas manejar tu carro ya que si tu carro tiene una placa que no está autorizada en ese domingo puedan y gente así que no hay excusa espero verlos pronto chau no 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 no